Con al menos un impacto de bala, resultó una camioneta tras ser baleada la madrugada de ayer en calles de la Colonia Estanzuela, al sur del municipio de Monterrey, sin que se reportaran lesionados en los hechos. Alrededor de las 5 horas, vecinos del sector escucharon algunas detonaciones de arma de fuego, pero fue hasta por la mañana que se reportó lo sucedido a las autoridades, y al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. La camioneta dañada es una isa a su rodeo, con placas de circulación del estado de Nuevo León, misma que estaba estacionada en un callejón del sector, cerca del cruce de Paso del Norte y Paso del Soldado. La camioneta dañada es una isa, ¿no? La camioneta dañada, es un federal privado de la fric endangered, una nación más La camioneta dañada es una fusión drones, según el numero de sesiones de divulgación Gracias por ver el video